Bienvenidos amigos y amigas a otro nuevo video tutorial de Mega Blender 3D. En un tutorial anterior hicimos este escudo del Capitán América y lo texturizamos. Lo que pasa es que lo hicimos con el motor interno de Blender. Este video lo he puesto en la sección de Megatrucos porque va a ser un video muy sencillo en el cual quiero enseñaros a todos como poder ponerle esta misma textura pero en Cycles. Como veis en Cycles con el motor de Cycles a la hora de renderizar el resultado nos queda así a pesar de que teníamos la textura puesta. Si nos vamos con el motor interno le damos y lo tenemos. Entonces ¿qué hacemos? Vale, pues es lo que vamos a ver ahora. Nos vamos a ir a Materiales. Vamos a pasar a Cycles. Y una vez que estamos pasados en Cycles vamos a poner Usarnos. Vale. Y aquí lo mismo. Bueno, esto puede que no haga falta pero bueno, lo ponemos. Y aquí también nos aparece una imagen. Realmente yo creo que esto no hace falta. Ahora lo vemos. Tenemos un material. Ahora de aquí nos iríamos a VEdition. Como ya vemos esto era un paso que ya teníamos hecho de antes. Lo seleccionamos todo. Cogemos y ponemos aquí la textura eligiendo la de aquí. Y ya sabéis que aunque aquí no esté la textura, aquí sí. Porque luego la hemos de elegir. Pero esto nos sirve para, con la imagen que hemos elegido, poner los vértices en el sitio adecuado. Entonces, bueno, como vemos ya tenemos todos los vértices de la parte de abajo y de la parte de atrás los habíamos concentrado aquí para que fuera blanco. Vale. Entonces una vez que tenemos el UV Map y los vértices colocados según la textura que vamos a utilizar, ya nos vamos a Compositing. O, o, también en Default podemos venirnos aquí y elegir la ventana Editor de Nodos. Va a ser lo mismo. Lo único que pasa es que, bueno, es más rápido y tenemos más historias aquí. Entonces aquí vamos a poner Usar Nodos. Y esto es para Usar Compositing, pero yo quiero utilizar el material, nodos en el material. Vale, entonces son estos los nodos que yo tengo. Entonces, ¿cómo le meto la puñetera textura? Aquí voy a poner modo procesado para que veamos el procesado en todo momento. ¿Cómo le metemos? Aquí le meto el escudo para que veáis que el escudo está, pero aquí no está. Entonces, lo que le voy a meter, por un lado, es textura. Y en textura imagen, no venimos aquí, seleccionamos la imagen que sabemos que es la que queremos, color, lineal, plano, imagen individual, y decimos de aquí al color. ¡Tachán! Ya tenemos texturizado en Cycles. Ahora ya, para asegurarse, esto por lo que vemos no hace falta, pero imaginemos que tuviéramos más de un UVMap, que aquí, si os dais cuenta, aquí podríamos tener más de un UVMap. Podemos elegir dos. ¿Vale? Entonces, aquí, en el material con mayúsculas A, podemos agregar en entrada mapa V, lo ponemos, y aquí elegimos el UVMap que nos interese. Hacemos aquí, y esto solo es para asegurarnos. Ahora ya, si queremos simplemente el material, hacerlo un poquito mejor, pues bueno, tengo aquí difuso, pues le voy a poner también un poco de reflexión. Entonces, BSDF reflectivo, o Glossy en inglés, le meto aquí, y aquí le meto un mix, mezclar sombradores, que simplemente lo utilizo para que sea un poquito más real, y haya lo que se llama conservación de energía. Bueno, y con esto, si quiero, puedo hacerlo más brillante o menos. Aquí, si os dais cuenta, con esto, puedo ir cambiando todos estos factores. ¿Vale? Y esto es todo, amigos. Y bueno, con este sencillo truco, en menos de 5 minutos, ya que yo he tardado este tiempo en explicaroslo, se puede texturizar muy rápidamente, en Cycles, de la misma manera que se hacía en Internet. Por lo que en vez de, accediendo a través de aquí al menú, y colocando la imagen, accedemos al editor de nodos, y hemos de colocar un nodo de imagen, y elegir la imagen, y conectarlo al color. Ya está. Eso es lo básico. Luego el mapa V, y luego ya todas las fijadas que queramos poner al material. Pues eso es todo, amigos, y espero que os haya gustado. Me lo compartáis, me lo comentéis, que hagáis lo que os salga de las narices, y pues eso. Hasta el próximo vídeo. Mis queridos amigos renderizables. Adiós.